Hola a todos espero que estén bien bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a estar aprendiendo a hacer estas lindas diademas están aquí trenzadas y son súper fáciles de hacer muy bien estos son los materiales que vamos a estar utilizando voy a utilizar lana acrílica aproximadamente 40 gramos le va a quedar un poquito pero más o menos 40 gramos y yo estoy usando esta que es de unos 3 milímetros de 3 y medio milímetros para mi hilo de 3 milímetros voy a utilizar este color coral para comenzar este proyecto voy a hacer un nudo deslizado y lo voy a sujetar a mi ganchillo cuando tengo esto voy a hacer un total de 11 cadenas una cadena dos cadenas tres cadenas 4 5 a partir de la segunda voy a hacer medio punto alto para este tomo lazada paso por la segunda cadena traigo hilo tengo tres engancho y voy a tomar hilo y pasar por los tres tomo lazada paso por la siguiente si no sabes hacer los puntos básicos aquí en la y desplegable puedes encontrar cómo realizarlos voy a repetir esto en cada una de las cadenitas un medio punto alto por cadena me va a quedar un total de 10 medio punto alto tengo aquí mis 10 medios puntos altos siguiente vuelta subo con una cadenita giro entonces voy a tomar lazada y voy a pasar solo en la pestañita de atrás lo hay en la pestaña de atrás voy a pasar y voy a hacer medio punto alto siguiente solo la pestaña de atrás voy a hacer un total de 5 si te molestan los subtítulos puedes desactivarlos en la doble c que está aquí arriba o aquí abajo entonces ahora vamos a hacer un total de 15 cadenas 1 2 3 4 5 y en la primera me voy a deslizar esto solo lo haremos aquí en la primera en las siguientes no es necesario que deslicemos entonces voy a buscar acá el siguiente y voy a hacer medio punto alto y así voy a hacer medio punto alto en los puntos en los 5 puntos que quedan tengo acá 2 subo con una cadenita siguiente vuelta giro y voy a repetir los 5 medios puntos altos solo en la pestaña de atrás muy bien tengo aquí los 5 medios puntos altos y dentro de las cadenitas vamos a tejer puntos bajos en mi caso voy a hacer 16 puntos bajos acá vamos el punto bajo punto bajo 3 4 5 16 puntos bajos y voy a seguir haciendo acá los 5 medios puntos altos siempre tomando la pestaña de atrás solamente tengo 1 2 5 y así queda y esto es lo que vamos a repetir estas dos vueltas la segunda y la tercera son las que vamos a repetir una y otra vez a lo largo de toda la diadema entonces subo con una cadenita y voy a repetir la segunda vuelta entonces vengo aquí y voy a hacer medios puntos altos 5 medios puntos altos y voy a hacer 15 cadenas 3 no voy a deslizar simplemente voy a saltar acá y voy a hacer 5 medios puntos altos y voy a trabajar ahora puntos bajos acá adentro entonces primero siempre voy a hacer 5 medios puntos altos 1 y 5 y voy a hacer ahora puntos bajos acá sobre las cadenas un total de 16 ahora mis 16 y termino acá con mis 5 medios puntos altos y es lo mismo que vamos a repetir una y otra vez hasta tener el largo deseado pueden en la cajita de descripción debajo están todas las medidas para las diferentes tallas de cuántos centímetros tienen que tejer repitiendo la segunda y la tercera vuelta lo mismo que se va a repetir una y otra vez entonces acá tengo 2 y vamos a seguir tejiendo en mi caso mide aquí unos 42 centímetros para la última vuelta voy a hacer los 5 medios puntos altos 1, 2, 3, 4, 5 y voy a unir acá no voy a hacer cadenas entonces voy a unir aquí muy bien hemos unido aquí voy a hacer otra vuelta solamente de medios puntos altos 10 en total acá vamos a hacer 10 muy bien aquí ya tengo los 10 voy a hacer una cadenita y vamos a cortar muy bien este sobrante de lana lo podemos esconder por dentro y ahora vamos a trenzarlo para trenzarlo vamos a pasar el de acá por debajo del primero pasamos el segundo por debajo del primero y el tercero por el segundo y así vamos a ir trenzando cada uno es realmente muy fácil simplemente vamos a pasarlo por en medio del otro porque vamos a ir si te gusta este tipo de contenido no te olvides de escribir en los comentarios si pudiste realizarla si te resultó útil y fácil de hacer y también no te vayas sin suscribirte ahí está el botoncito rojo así youtube siempre te informa cuando haya nuevos vídeos aparte es totalmente gratis así que no te va a costar nada